Imagínate que llevas mucho tiempo trabajando tu y juego 2, 3, 4, 5 meses o más y de repente te pasa esto El día de hoy te voy a enseñar rápido un video, un video súper rápido de cómo hacer, cómo guardar tu proyecto en Unity de forma que puedas reponer tu proyecto desde otro computador que también tenga Unity o colaborar con otras personas que tú hagas una parte del juego y otros hagan otras partes del juego y todo se una en un solo proyecto Ok, paso 1, nos vamos a unity3d.com y nos vamos a esta figura de este personaje y vamos a crear una cuenta si no tenemos una cuenta o nos vamos a loguear en la cuenta que ya creamos Una vez logueados en nuestra cuenta como usuario de Unity que es totalmente gratis nos vamos a esta pestañita de acá, esta burbujita y vamos a seleccionar la opción organizaciones Organizations Ok, ahora en organizaciones yo tengo varias Pero tú puedes crear una Las organizaciones vendrían siendo un poco como tu estudio de videojuegos Le pones el nombre que tú quieras Tiene que ser un nombre único Por ejemplo Burr Games Example Burr Games O Burr Club O el que tú quieras Listo Una vez creados lo que puedes hacer en tu organización Si quieres colaborar con otras personas Si quieres que otras personas puedan descargar desde la nube de Unity Tu proyecto es donde dice Members and Groups Le das en CEO y ves que solamente hay un owner es dueño en inglés Solamente estás tú Lo que puedes hacer es invitarlos Agregar miembros y puedes empezar a invitar gente para que pueda descargar tu proyecto Y hacer cambios en tiempo real Y los cambios que ellos salgan en su computador Lo verás reflejado en tu computador Vale, pero si solamente lo quieres como un respaldo de seguridad O de forma que tú puedas utilizar otros computadores Y llevar el mismo progreso que llevas con tu juego No es necesario que crees más personas Que no es necesario que invites a más personas Bien, ahora que ya tenemos eso Nos vamos a nuestro Unity Nuestro proyecto de Unity Nos aseguramos que en Accounts nos hayamos loggeado Estemos loggeados en nuestro Unity Nos aseguramos que aparezca esto Sign out como salir de cuentas En este momento estamos en la cuenta Y vamos a hacer lo siguiente Nos vamos para la pestaña Services Si no la tienes simplemente le puedes Si no encuentras la pestaña Services Le puedes dar simplemente en Window Y vamos a buscarla por acá Por aquí, aquí está General Services o Control C Vale, ok Ahora nuestra pestaña Services Nuestra pestaña Services Vamos a buscar la opción que dice Collaborate Como puedes ver aquí hay varias Y son muy, muy chéveres Anuncios, analíticas Multiplayer Si quieres hacer juegos en línea Selecciona la opción Collaborate Y lo que vamos a hacer es encenderla Ahora en ese momento ya estaba como on Ya estaba encendida Lo único que tienes que hacer tú es simplemente Presionar el botón acá para activarla Aquí la desactivamos Aquí la activamos Pero al activarla Nos va a pedir la organización En la que queremos guardar toda esa información Vamos a hacerlo en esto Vamos a ponerlo on Vamos a esperar a que cargue Y con eso debería ser suficiente Para que encienda Normalmente si no tienes una organización ya puesta Debería pedirte una organización En este caso simplemente seleccionarías La que acabas de crear Como en este caso O si no encuentras donde pone la organización Le das en Settings Organización Border Personal Es el mío Pero si quieres lo puedes cambiar Y debería salirte más o menos así Organización Seleccionas la que acabamos de crear Border Games Example O la que tú quieras Le das Cambiar o le das Seleccionar Como es tu primera vez Y ya estaríamos listos para empezar a guardar Listo Siguiente paso ¿Cómo guardamos nuestro progreso En nuestro Unity De la nube? Muy sencillo Le damos Collab Le damos Collab Y aquí tenemos 14 cambios Desde la última vez que guardamos En tu caso serían muchos más o menos Le damos Collab Escribimos lo que queramos Aquí Dice Que se moviera Le damos Publish No Si guardamos Y nuestro proyecto se va a empezar a subir a la nube Normalmente no tarda mucho Aquí lo tiene Subimos a la nube Y cuando lo necesites Lo vas a encontrar aquí Si estás en otro computador En un computador ajeno Y quieres acceder a tu proyecto Asegúrate de logrearte En el Unity Del otro computador De la otra persona Y aquí donde dice En cloud En la nube En mi nube Vas a buscar el proyecto Que guardaste previamente Como te enseñé Y acá aparece De qué organización es Y lo descargas Y ya puedes modificar Bueno chicos Sería todo por el día de hoy Es un video un poco express Esa es la idea Espero que te sea de mucho valor Y de mucha ayuda Si te gustó el video No olvides suscribirte No olvides comentar Y sin más que decir Gracias por ver Gracias por ver